Cimitarra, tierra amada, ubicada al suroccidente del departamento de Santander, a aproximadamente 300 kilómetros de su capital, Bucaramanga, fue seleccionada por la Expedición Santander Vivo para realizar la segunda fase, en la que investigadores de la UIS en un trabajo coordinado con el Instituto Humboldt, y gracias al apoyo de la Gobernación de Santander, estudiarán la biodiversidad y riqueza natural que aloja Santander y la relación de la comunidad con estos ecosistemas. Para mí particularmente es un motivo de satisfacción ver a animal por primera vez en un ambiente natural, porque generalmente los había visto en zoológico. Recorrer parte de este municipio para estudiar sus ecosistemas naturales es el principal objetivo del equipo científico de la UIS, compuesto por 16 expertos entre profesores y profesionales de la Escuela de Biología, especializados en descubrir, identificar y realizar la colecta científica. En esta segunda fase, los grupos de trabajo estarán distribuidos durante todo el mes de julio, entre la Reserva Natural Lusitania y del sector de Bocas de Carare, en las ciénagas pertenecientes al municipio de Cimitarra, que colindan con el río Magdalena, río San Juan y río Carare. De la Escuela de Biología apoyamos el proyecto trabajando en grupos biológicos como lo son las plantas, las aves, los mamíferos, la petofauna, es decir, anfibios y reptiles, la entomofauna, es decir, los insectos. Y también tenemos el componente hidrobiológico con el muestreo de caños, ciénagas, ríos, quebradas, riachuelos y el componente microbiológico. Yo he estado participando en expediciones desde hace más de 10 años en distintas partes, no solo en Colombia, también he estado en Perú y en México activamente haciendo este mismo trabajo, pero la verdad en esta oportunidad he tenido que visitar sitios que nunca creí que hubiese podido visitar y son tan heterogéneos y tan distintos y todos dentro de un mismo departamento que ha sido una experiencia bastante valiosa. Entender que tenemos uno de ecosistemas como estas selvas y estos sistemas abiertos cerca del río Magdalena y otros sistemas como los páramos dentro del mismo Santander, entonces como que me da una perspectiva más amplia de lo que podemos encontrar en un pedazo pequeño de Colombia y lo que hace que sea tan diversa. Gracias a la participación del equipo WIS en esta expedición, considerado un proyecto histórico para el país, los santandereanos podrán por primera vez tener no solo información sobre fauna y flora, sino a su vez analizarán el potencial hidro y microbiológico alojado en las ciénagas, ríos y quebradas de estos territorios y de los que a la fecha no se tenía ningún registro. La biodiversidad nos ayuda pues dentro del marco del proyecto a organizar mejor el territorio y pues para la gente común saber lo que hay en los bosques es importante porque todos estos animales que nosotros estamos estudiando cumplen de una u otra forma un papel en los ecosistemas. Lo más importante es que el conocer nuestra biodiversidad en el sentido que permite que la gente y la gente del gobierno se dé cuenta de lo que tiene, de lo que está administrando para determinar cuál es el futuro de las zonas en donde estamos estudiando y en general del departamento puede organizar el territorio.